... Pasó un 147 de blanco y pasó una zanera azul Viste, venía un chico y lo tocó atrás y el pie salió disparado para arriba Te digo que dio una vuelta a carnero y cayó al piso Ahí fue cuando salí, salimos todos acá a ver qué pasaba y estaba el chico así medio como un ataque, una embolia pero aparentemente a los 5 minutos se levantó O sea, no se levantaron, levantó la gente que estaba acá los vecinos y eso Y nada, parece que aparentemente tenía las piernas que grababan porque no las podía ni mover No, casco no se llevaba porque acá nadie usa casco Insegura, no sabría decirte porque hay mucha gente que anda son los pibes que andan en las chapas en las motos, en los autos porque se les quieren hacer ver, digamos porque tenés una auto y te querés hacer ver es así pero insegura, pasaron estas dos cosas nada más Eso de las picadas es mentira acá hay picadas, no hay nada andás rápido 5 cuadros y ya tenés una loma Básicamente no pasa nada que te digo que esos fueron dos casos de casualidad y ya tenés una loma y ya tenés una loma y ya tenés una loma